Exactamente, que aguanten la pelota y que la pongan por el piso. El gol, Corbalán y Cauteruccio que va a terminar adentro del área. Pisa, engancha y pasa, lo va a ver a Caneo, le va a tocar la pelota con categoría. Descarga a Rescaldani de pivot, se le queda atrás a Caneo, patea Cauteruccio, pica adentro. Claramente excelente el asistente Eduardo Lucero que entrega el gol para ayudar a Rapalini que no lo podía observar por donde estaba parado y tapado por tantos jugadores en el área. Golazo de Cauteruccio, el goleador oriental, le da por ahora el gol del ascenso a Quilmes. Y que llega el dúo décimo tanto y lo alcanza Caneo en la punta de la tabla de goleadores del cervecero. Parte el tiro libre por falta de Ruiz. Carrier, que habrá querido pegar al arco, perfectamente habilitado Cauteruccio por el lateral izquierdo que se queda dormido. En el corazón del área, Cauteruccio aparece habilitado, define de primera y Quilmes, que sigue ascendiendo de manera directa por los resultados en otras canchas, empieza a asegurar.